En lo que llevamos del año 2020 hemos podido disfrutar o ver ceremonias de premios tanto por cines, series y música y ha llegado una nueva y pues me tiene con bastante intriga porque bueno ya es momento de que haya innovación, de ver algo diferente no sé si esta lo logre pero lo que sí es cierto es que el público es quien elige al ganador Les estoy hablando de los Spotify Awards 2020 La plataforma digital sueca Spotify es lanzada en el año 2008 y es empleada para la reproducción de música vía streaming por medio de una suscripción de pago Para aprovechar este boom y la acogida que tuvo a nivel mundial pues pensaron en crear la primera premiación Es tan así que yo sé que más de uno de ustedes que está viendo este vídeo la tiene dentro de su celular Basada 100% en datos generados por los usuarios Esto que significa que cada vez que reproduces, agregas o sigues a tu artista favorito pues estás aportando para que él gane Esto se llevará a cabo hoy 5 de marzo por el canal TNT y va a ser conducido por Dana Paola quien es cantante y actriz mexicana recordadísima por su papel de María Belén Actualmente la vemos en la serie de Élite por Netflix Adicional estará Franco Escamilla quien es comediante internacional Y veremos a la cantante promesa del mariachi Ángela Avila Y por último a Luisito Comunica quien es youtuber, creador digital y conocido por viajar por todo el mundo Todos ellos serán parte de la fiesta que premia lo que los fans escuchan por la plataforma Los premios de la industria musical llegan al Auditorio Nacional de México ¿Y por qué allá? Pues es la capital del streaming Es decir que cuenta con el mayor número de usuarios superando a Nueva York y hasta Los Ángeles El país ha evolucionado al punto de posicionarse dentro de los mercados más sofisticados de la música digital Y nosotros los colombianos nos encontramos en la posición número 4 Entre los países con más nominaciones e impacto musical El premio más esperado de la noche será el artista Spotify De los cuales 5 de los nominados, 4 son reggaetoneros ¿Y tú? ¿Quién quieres que gane? Los artistas colombianos encargados de hacer historia en esta premiación Pues está J Balvin con 10 nominaciones y Karol G con 6 Bueno y adicional hay una gran variedad de categorías que también están segmentadas de acuerdo a las edades Artista más compartido El artista más seguido Artista más agregado a playlist Artista con mayor incremento de pan Artista más reproducido en consolas Podcast del año Artista Spotify del año Para quienes estén interesados en ver esta premiación TNT lo va a empezar a transmitir desde las 7 de la noche Donde van a poder ver la alfombra roja Y tipo 9 de la noche arranca la ceremonia de premiación ¿Qué artista te gustaría que ganara? ¿Qué artista te gustaría ver con estos premios? Pues comenta aquí abajo Y si te llama o no la atención Y por qué Soy Maritza Aiza Un besote para todos ustedes Y suscríbanse a este canal Los que están por primera vez por aquí Este es un canal de entretenimiento y cultura Donde van a poder ver opiniones de cine Lanzamientos de televisión Entrevistas a celebridades Viajes y muchísimo más Así que a suscribirse Y si les gustaría estar súper conectados con el canal Pues tienen que darle en la campanita de notificaciones Para que les aparezca cuando suba nuevos videos Los quiero muchísimo Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video Gracias.